Estoy aquí Estoy aquí, estoy solita Pensando en ti, comiéndome la cabecita No puedo más, me voy pa' afuera Y a ver si el aire me quita la borrachera Me matas, no lo puedo, reventa que no Lo sé que yo no estoy equivocada Será posible que no te enteras Que soy la buena leña de tu hoguera No tengas miedo, mi amor no quema Bailemos en el centro de la tierra Mira que yo daría lo que fuera Hay oscurezas, hay ahí si pudiera Ya buscaré ese momento Para decirte ya la cara todo lo que hice año Aquí estoy yo, muy augustito Pensando en lo bien que estamos calentitos Nunca pensé que te diría Que eres la cama aquí todavía Mira que yo daría lo que fuera Hay oscurezas, hay ahí si pudiera Ya buscaré ese momento Para decirte ya la cara todo lo que hice año Me matas, no lo puedo, reventa que no Lo sé que yo no estoy equivocada Me matas, no lo puedo, reventa que no Aquí estoy yo, aquí me acabo Espero que me eches mucho de menos Aquí estoy yo, aquí solita Pensando en ti, comiéndome la cabecita Me matas, no lo puedo, reventa que no No sé que yo no estoy equivocada Estoy aquí, aquí solita Pensando en ti, comiéndome la cabecita No puedo más, me voy pa' fuera Y a ver si el aire me quita la borrachera Aquí estoy yo, aquí solita Aquí estoy yo, aquí solita Pensando en ti, comiéndome la cabecita No puedo más, me voy pa' fuera Y a ver si el aire me quita la borrachera Me matas, no lo puedo, reventa que no Lo sé que yo no estoy equivocada Estoy aquí Aquí solita Estoy aquí Aquí solita Aquí solita Aquí solita